Hola chicos, soy Tai, fotógrafo de The Times We Have y voy a dejar aquí un pequeño segmento donde Carlos y yo hablamos sobre las ventajas de hacer una boda de espino. Espero que les guste. No olviden de dar like, suscribirse al canal y comenten. Yo no sé si hay ese romanticismo. ¿Tú crees que todavía sigue ese romanticismo sobre bodas de destino, Carlos? Por ejemplo, cuando tú escuchas bodas de destino, tus ojos empiezan a brillar, los fotógrafos empiezan a escuchar un poco más. ¿Tú sientes que todavía existe esa...? A mí sí me mueve siempre todavía un poquito ese lado de viajar. Quizás ahorita no sea el mejor momento para tener una agenda, digamos, llena de bodas de destino, porque suele ser pesado y un poquito más de cuidado. Pero a mí siempre me ha movido ese tema de estar viajando, conociendo lugares, todo eso. Yo creo que una de las preguntas más comunes en los workshops es ¿cómo hago la boda de destino? ¿Cómo agendo mi primera boda? Pero antes de contestar esa pregunta, ¿para ti qué es una boda de destino? ¿Cómo defines esa boda de destino? Para mí, digo, lo que platicábamos, ¿no? Hay dos maneras de verlo, ¿no? El punto de vista del cliente o el punto de vista del fotógrafo. En mi caso, para mí la boda de destino es la boda que requiere o que implica que yo no duerma en casa. Ok. Y yo creo que esa es la boda, en la perspectiva de los fotógrafos, los que queremos hacer, ¿no? Una boda de destino no es necesariamente el pueblo mágico que está a media hora de mi casa. Quizás es salir un poco más. Queremos cambiar un poco, digamos, el ambiente, conocer nuevos lugares, ¿no? Sí. Y no se trata de no llegar a dormir en casa, nomás para decir que es destino, ¿no? Ajá. Pero es interesante porque antes las bodas de destino era algo así casi inalcanzable. Yo creo que, yo recuerdo cuando empecé la fotografía, ese concepto de destination wedding apenas iba comenzando y realmente era un mercado muy niche, era, era, normalmente eran personas de una clase mucho más diferenciada y era muy específico ese mercado. Entonces, cuando un fotógrafo llegaba a hacer destination wedding, era como el trofeo, ¿no? Ya, lo lograste, lo hiciste, ¿no? Una medalla más, ¿no? Ajá. Pero siento que hoy se cambió un poquito ese tema de destination. Yo creo que hoy en día no necesariamente te va a salir más caro. De hecho, hay situaciones donde las parejas deciden hacer destination wedding porque les sales más barato, ¿no? Claro. Hay menos invitados. Hay, a lo mejor hay paquetes. Hay paquetes all inclusive. Que favorecen un poquito, ¿no? Que se haga largo de destino. Ajá. Pero obviamente las bodas de destino que queremos son esas bodas de destino que tienen un poquito más de personalidad, ¿no? Yo creo que las bodas de destino, por ejemplo, en los resorts de Cancún siempre estuvieron ahí, ¿no? Por años y años. Pero tampoco era un mercado donde entrábamos tanto, ¿no? Siempre tienen sus fotógrafos. Entonces, pero yo creo que con la apertura de ciertos lugares que empezaron a explotar un poco más, definitivamente los influencers, como que salió esos hotspots, ¿no? De destination wedding. Especialmente en México. Yo siento que hoy no hay lugar mejor que México para destination wedding. El mercado de destination wedding en México siento que va a ser uno de los mejores, uno de los más grandes. ¿Por qué? Porque tenemos Estados Unidos cerca, también vienen los europeos. La accesibilidad es muy fácil, ¿no? El acceso a México es muy fácil. Entonces, especialmente que estamos ahí colados con Estados Unidos, definitivamente. Otro destination es Italia, pero siento que es otro nivel. Siento que para que una pareja vaya y se case en Italia es mucho más caro. Siento que en México hay esa posibilidad de una persona, digamos, de clase media en Estados Unidos o en Europa fácilmente puede hacer una boda aquí, ¿no? Entonces, estamos en uno de los mejores lugares para hacer boda de destino. Carlos, que era... ¿Cuántas boda de destino tú haces al año? Más o menos 25. ¿En porcentaje cuánto sería? ¿En porcentaje? Pues estamos hablando de un 75, no, es ochenta y tantos por ciento. 80 y tantos por ciento. Entonces, casi tú, entonces... Casi, casi todo. ¿Cuántos por ciento tú tienes que tener de bodas para que te pueda llamar? Yo sé que no hay reglas, chicos, pero es un ejercicio aquí nomás. ¿Cuántos por ciento de boda tienes que tener para que te puedas llamar the destination wedding photographer? Creo que eso no es importante. Con que tengas una, ya puedes decir, claro. Con una ya puedo. Ok, perfecto. Claro, claro. Carlos dio el aval, chicos. Si hicieron una boda de destination, hoy mismo pueden ir a su página web y cambiar a destination wedding photographer. Una cosa que siempre quedo pensando es la palabra destination, porque ahorita yo estoy enfocando un poco más de localizar. Yo quiero ser local para Valle de Guadalupe, local para Los Ángeles, local para Palm Springs, ¿no? Entonces, es interesante ese proceso de cómo nosotros enfocábamos tanto en querer salir, pero ahorita medio que estamos regresando, ¿no? Vamos a platicar ahora de las ventajas de hacer una boda de destino. ¿Cuáles son algunas ventajas para ti, Carlos? ¿Por qué hacer boda de destino? ¿Por qué hiciste boda de destino? Creo que ofrecen la oportunidad de tener un portafolio quizás un poquitito más atractivo, ¿no? Atractivo. Creo que esa es la principal ventaja, ¿no? O sea, el que te posiciona quizás y te ofrece un portafolio que llame más la atención y que te permita seguir tanto vendiendo como bodas de destino como bodas locales. Pero cuando tú dices portafolio, tú dices por la cuestión de la locación, por ejemplo, ¿es una locación un poco más económica o...? Sí, sobre todo la locación. Yo creo que sí vende más hacer bodas fuera que hacer bodas locales. O sea, a las parejas que entran a tu site o ven tus redes sociales, les llama obviamente más la atención el ver cosas distintas o ver locaciones distintas, aunque su boda pueda llegar a ser más tradicional o local. Pero les impacta positivamente, ¿no? Ok, entonces, por ejemplo, la primera ventaja sería la cuestión de percepción de branding, ¿no? Esa idea de que si la pareja te llevó a hacer una voz en San Miguel, en la gente, debe ser buenísimo ese fotógrafo, ¿no? Entonces, sí agrega esa percepción de valor agregado, ¿no? Que eres un poquito más, digamos, ¿cómo se dice? Diferenciado con otros fotógrafos. Pero, digo, digo, es válido. Pero, ¿cómo lidiaría, por ejemplo, en la cuestión de... ¿y cómo tú transmites esa cuestión de destination? Solamente poniendo esas fotos en las redes sociales y crees esa percepción. ¿Cómo es esa comunicación, ¿no? Para ti, en esa percepción de branding. Claro. Yo creo que, sobre todo, es eso, ¿no? Es lo que publicas. Lo que publicas en tu página web, lo que publicas en tus redes sociales o, en mi caso, o sea, yo la mayoría de las publicaciones que van dirigidas hacia atraer clientes de boda destino, pues las pongo en inglés. Porque lo que quiero es trabajar con clientes extranjeros, ¿no? Entonces, tú fuiste definitivamente a un mercado muy específico. Porque si tú estás poniendo puras fotos de destination, puede ser que también sacrifiques el mercado. Claro, claro, definitivo. De hecho, sí me llegó a pasar hace uno o dos años que un par de parejas me dijeron, oye, ¿sabes qué? Todo está muy padre, nos gustan tus fotos y todo. Pero queremos ver fotos de las bodas que haces aquí. Porque a lo mejor esto se ve muy bonito porque es fuera, ¿no? Queremos ver lo que estás haciendo local, ¿no? Pero, por ejemplo, tú, pero debe de llegar a un punto de que las parejas también piensan que ni estás en Monterrey, ¿no? A lo mejor no. Claro. O sea, digo, yo en ningún momento le he cerrado las puertas a las bodas locales, ¿no? Ajá. O sea, si alguien local me quiere su boda, bien, bienvenido, ¿no? Con gusto la hago. Este, pero sí, pudiera darse la idea o la señal de que, híjole, pues a lo mejor ya ni está basado aquí, o a lo mejor no quiere hacer bodas locales, pero pues todo eso no. No, la verdad no. Ajá. ¿Cuáles son las otras ventajas de hacer? Dormir. Dormir completa la noche. Definitivamente. Cuando tienes niño, hacer una boda a destino, te ofrece la oportunidad de dormir más tiempo seguido. Ándale. Aquí está Cari a mi lado, va a escuchar eso, pero Carlos dijo, una de las ventajas de hacer Destination Wedding es que puedes dormir noches completas. Exacto. Puedes dormir tranquilamente. Puedes energizarte. Cargar la batería. O sea, encontrar tu ser otra vez. Definitivamente, definitivamente, a los que tienen niños, a los que tienen familia van a entender eso. Para mí un punto de ventaja es estar en un nuevo lugar. Definitivamente estar en un nuevo lugar te inspira. Me recuerdo la primera vez que hice la boda en San Miguel de Allende, con la calle joneada. Fue algo así visualmente increíble. Obviamente, las bodas de destino, si tú empiezas a hacer las bodas de destino en el mismo lugar todo el tiempo. Se vuelve una rutina. Se vuelve una rutina. Se vuelve más o menos parecido con tus bodas locales. Ya sabe todo el movimiento. Están en más o menos lugares parecidos. Pero los lugares nuevos, definitivamente, yo creo que te abre un poquito más tu visión. Abre un poquito más tu manera de ver las cosas, ¿no? Si tú estás haciendo las bodas locales, quizás siempre estás explotando los mismos lugares. Y cuando vas a una locación, te da ese reto de que, a ver, ahora tengo un canvas limpio. ¿Qué es lo que voy a hacer? Claro. Y muchas de las ocasiones también el tiempo de que dispones para hacer la sesión es menor, ¿no? Entonces, también es un reto de que, ok, tengo que aprovechar este lugar y no tengo tanto tiempo, ¿no? ¿Cuál es otra ventaja, Carlos? Para mí, definitivamente, lo que tocamos antes es, punto número tres, para mí es el perfil de cliente. Yo creo que una pareja que decide hacer una boda de destino sea la razón. Yo veo dos maneras. O tú tienes dinero suficiente y estás asumiendo que todos tus invitados tienen dinero suficiente para gastar en ir en un viaje y celebrar tu boda. ¿Ok? Y hay otro perfil de cliente de que, ah, voy a hacer una boda de destino para ahorrar un poco. Pero lo bueno de ahorrar es que te da más presupuesto para gastar en cosas como fotografía, comida, video, ¿no? Claro. Entonces, definitivamente, el perfil de cliente que hace una boda de destino, yo creo que ya entra dentro de una categoría, ¿no? Entra en un cierto tipo de perfil. Y para mí es una de las ventajas. Entras en un mercado, especialmente en México, por ejemplo. Lo que veo en México es, si tú estás dentro del mercado de las bodas de destino y estás agarrando extranjeros, estás ganando en dólares. Entonces, automáticamente puedes cobrar un poco bajo. Pero como está dolarizado todo eso, vas a poder ganar mucho más que, digamos, quizás una boda local. Veo eso en Perú, veo eso aquí en México y todo eso, ¿no? Claro, claro. Y quizás, digo, no sé si para ti es el mismo caso, pero yo siento que el día de una boda de destino estoy un poquito más concentrado cuando la boda es fuera que cuando la boda es local. Quizás por la cercanía de casa y las distracciones y todo eso. En el momento en que yo ya estoy fuera de casa, la boda se convierte en el día, pues, en mi todo, ¿no? Estoy un poco aislado o inmerso en la experiencia de la boda y en dar resultados en ese trabajo, ¿no? Es un buen punto porque, sí es cierto, cuando tú estás en una boda de destino, no importa si alguien te va a llamar, tú estás ahí 100% focado, ¿no? Si estás en la boda local, a lo mejor te llama alguien o tu mamá te anda buscando, no sé, tu esposa te anda buscando, pero en las boda de destino siento que sí hay ese foco de, ok, voy a ver. Y siento que tal vez, y también hacemos el esfuerzo de empujarnos para hacer mejores tomas porque queremos más bodas de destino, ¿no? Claro, sí, 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 es eso y también la parte de quizás que tomas un poquito más de planeación en llegar a tiempo, no sé, en cuestión de Monterrey, Monterrey, ciudad grande, a veces hay tráfico, quizás uno se puede llegar a confiar y como quiera tiene su chiste hacer las bodas locales, ¿no? Implica mucho traslado, distracciones, todo eso, y cuando estás en la boda de destino, normalmente llego en un lugar cercano, me muevo poco, hay menos riesgo de llegar tarde, estoy más concentrado. Sí. Vamos a pasar al siguiente punto que es las, si hablamos de las ventajas, vamos a hablar ahora de las desventajas, de las desventajas de hacer bodas de destino. Sí. ¿Cuáles son algunas desventajas, Carlos? Plácticanos, tú quieres. El tiempo fuera, ¿no? O sea, ya si lo ves por el otro lado, es el tiempo fuera de casa, o sea, es una boda en la que muy probablemente vas a ganar exactamente la misma cantidad de dinero, pero a la cual le tuviste que dedicar más de tu tiempo. Entonces, si lo ves en cuestión de dinero por tiempo invertido, yo creo que la ganancia es menor en la boda de destino. Definitivamente, y es el primero punto que puse aquí también, es el tiempo. Lo que me mata las bodas de destino, chicos, y eso es algo difícil de mensurar, ¿no? Pero ese tiempo exactamente es lo que tú dices. Por ejemplo, a veces tenemos traslados que nos tardan un día para ir, un día para regresar. Tenemos que estar en un lugar un día antes y en el día de la boda. Para mí, mínimo, mínimo, si es una boda de destino así para ir y regresar y no hago nada el día antes, son mínimo dos noches, que serían tres días. Pero lo normal es quedar más o menos tres noches, a veces, si es que tienes que grabar, digamos, documentar un día antes, una sesión. Y estamos hablando de tres, cuatro días de trabajo, chicos. No estoy hablando ni de la cuestión del costo de la movilidad. Estoy diciendo simplemente tu tiempo invertido para hacer esa boda. ¿Cuánto pudieras estar aprendiendo sobre SEO, sobre marketing, sobre business, con un día que te quede? Si tú pudieras dedicar un día al mes, a la semana, ya sería, digamos, es increíble la cantidad de horas que pedimos, ¿no? Incluso, o sea, cuando te dedicas a hacer bodas locales, tú podrías hacer bodas viernes, sábado, y ganar, tener más ingresos. Ganar triple, doble. Sí, y la boda de destino te afecta un poquito en ese sentido. Digo, hay manera de hacerlo, ¿no? De riesgosa, quizás si tienes que viajar en la mañana o en la noche. Yo solo lo hago cuando, pues por suerte, cae bodas de destino y son realmente en el mismo lugar. Es una joyita, ¿no? Sí, así es. El segundo punto, una de las desventajas, y es relacionadas, son los gastos. A veces contemplamos gastos de dos días. Ah, la pareja va a pagar el hotel y la comida de tres días. Pero y los traslados y los gastos que tú gastas en el día extra que quedas, en las horas extras que estás ahí. Entonces, a veces no asumimos esos gastos. Yo creo que es un mito eso, pero no sé si es tu experiencia, pero definitivamente, Carlos, es un mito que vas a hacer más dinero haciendo bodas de destino que, digamos, una boda local equivalente. Quizás hay un contexto diferente, por ejemplo, en México, de que las bodas locales son más de mexicanos y las bodas de destino son de extranjeros. Ahí puede ser que tu tarifa quede más alto. Pero para mí personalmente, que hago bodas locales, por ejemplo, en Los Ángeles o Palm Springs, me conviene mucho más hacer esas bodas que hacer una boda de destino en Cabo o en Tulum o en San Miguel de Allende. Entonces, yo siento que dependiendo de tu contexto, hay ese mito de que yo creo que es algo que no hablamos tanto. No queremos asumir de que bodas de destino tal vez ganas menos o hay gente que está haciendo por viáticos. Y esa es la realidad. ¿Alguna otra desventaja que puedes pensar? No, yo creo que la más importante es el tiempo. Definitivamente. En eso, definitivamente estamos de acuerdo. Para mí, hay un punto de desventaja que es la cuestión de riesgo. Cuando tú estás yendo a un destination wedding, para mí me quedó muy estresante esa cuestión de traer los archivos. Miedo de perder en el traslado, que te robe. Tienes mucho más riesgo. Tienes mucho más posibilidad que te pase algo, ¿no? Pues depende también en qué lugar estás. No, no, sí. Pero, por ejemplo, de traslado, de simplemente ir al aeropuerto, viene al aeropuerto y hacer toda esa movilidad hasta que llegue a tu casa. Y que ponga... Hay más tiempo, pasa más tiempo. Pasa más tiempo. Entonces, todo eso es riesgo. Otro riesgo es la cuestión de equipo. Quizás si tú estás en un lugar... Me siento mucho más tranquilo si estoy en Los Ángeles, por ejemplo, haciendo una boda, que en una hacienda en el medio de nada, en San Miguel de Allende. En Los Ángeles, si me pasa algo, por lo menos tengo un soporte de que puedo ir a la tienda a comprar una cámara o no sé lo que pase, ¿no? Pero si estás aislado, no hay nadie que te pueda ayudar, ¿no? No hay ningún otro fotógrafo. Entonces, los riesgos son definitivamente muchos más altos. Y al final, para mí, es el cansancio. Llegas... Son cuatro, tres, cuatro días intensos en la boda de destino, pero llegas a la casa y llegas cansado. Pero ya tienes que agarrar el ritmo porque no puedes perder. Ya perdiste los dos días de fin de semana, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Eso es también un buen reto, ¿no? Exacto.